No, pero si pues cabrón, eres bueno con la escopeta Dime si me gustan la escopeta Diche marica Que marica, está grabando eso, cacha Voy a poner eso de rintón, alguna verga Dime si me gustan la escopeta Me gusta la escopeta Que chupita Dime si me gustan la escopeta Dime si, suena bien gay